Linda estrella, dibujame tu nombre en todita las estrellas Pues cada vez que la lluvia cae siento que pierdo la cabeza Yo por ti, dime si tu por mi Linda estrella, dibujame tu nombre en todita las estrellas Pues cada vez que la veo pasar siento que pierdo la cabeza Yo por ti, dime si tu por mi Es que te quiero tanto y tanto Escribiré tu nombre en la arena Y un te amo en la marea Allá en el mar del sentimiento Porque te quiero tanto y tanto Linda estrella, voy a pintar tu nombre dentro de alguna hoguera A ver si así me quema, linda si supieras Es que con solo pensar en ti algo se acelera Hoy dentro de mi escribiré el bello nombre de mi estrella en una nube De la colina a la pladera Para que el cielo te abrace y te desnude En un linaje bajo la luna Porque te quiero tanto y tanto Que escribiré tu nombre en la arena Más allá de tu momento Para que al fin me creas El tiempo te empezó como un puerto de hadas Donde me enamoré de una modelo que sale portada No despertaba, aún sin más me miraba ¿Y qué me pasa? Yo como un loco un papel besaba Daría lo que fuera por sacarte del papel Besar tu linda boquita que me relojece Vete conmigo, mami, pa' llenarte de placer Y dime, si tú no lo quieres hacer Y embriagarlo con un pinotito Soy tu nene atrevido Quiero comerte el ombligo No me escapa de conmigo Pa' que pruebes eso fino Y llegar a las estrellas Acále entre toda mi estrella Más bella Es que te quiero tanto y tanto Escribiré tu nombre en la arena Yo te amo en la marea Allá en el mar del centro Porque te quiero tanto y tanto Escribiré tu nombre en la arena Más allá de tu momento Para que al fin me creas Chau Chau